¿Recen el poder de la conciencia colectiva para potencializar los pronósticos? Déjanos tu respuesta en los comentarios. No olvides por favor regalarnos un like. Se parte de algo especial. Haz clic en el botón unirse. Cuando ganes, haz clic en super gracias y muestra tu apoyo. Tu acción cuenta y nos ayuda a seguir adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!